Te damos una opción para que decores tu mesa. Comienza eligiendo manteles de colores neutros, como lo serían colores blancos o decoraciones plateadas. Pon un camino de mesa. Como tenemos nuestro mantel de color blanco y plateado, nos permitirá combinarlo con diferentes colores, por ejemplo, el rojo. Puedes decorar tu mesa con adornos en color plata, esto para que resalte y contraste el camino de mesa. Puedes utilizar tres velas, arbolitos y copos de nieve de diferente tamaño. Selecciona los lugares para tus invitados. En este caso, por dar un ejemplo, el lugar de mamá puedes decorarlo con una piña u otros accesorios, esto puedes aplicarlo para otros invitados que tengas. Y es así como tendrás tu mesa decorada para esta Navidad y de forma elegante. ¡Gracias!